de presentar a Nicolás Berreta, CEO de LegalSurf. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás, Juan? Un placer estar acá con vos. Así que, bueno, nada, un saludo a la distancia para vos y todo tu equipo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, es verdad, no saludé al equipo de grupos generadores que ahí siempre están haciendo el aguante, acompañando en todo. LegalSurf, CRM, pensado, que está buenísimo que sea un CRM que esté pensado para un vertical específico de abogados y profesionales de derecho. O sea que, generalmente, a las empresas de servicios los tienen un poquito de lado de los CRM, pero en este caso, peor aún. O sea, el abogado no sabe lo que quiere decir CRM, así que que ustedes hayan desarrollado ese nicho, buenísimo. Los felicito. Bueno, bueno, nada, antes que nada, gracias, Juan. Es un placer estar acá con vos. Y sí, a ver, la realidad que tenemos un montón de cosas quizá para compartir. Como bien decís, el sector legal, primero que no usa terminologías técnicas del mundo del software, la mayoría de los abogados no sabe lo que es un CRM. Entonces, parte de nuestro trabajo, muchas veces, no solamente tiene que ver con concientizar al usuario de la necesidad que puede llegar a tener respecto de mejorar la performance, de su productividad, sino también de, de alguna manera, educar y profesionalizar un poco más al abogado, más allá de las leyes, ¿no? Totalmente. Eso que decías vos, tanto abogados, escribanos, contadores, o sea, el CRM como herramienta, o sea, porque en realidad, convengamos en algo, son todos profesionales del derecho, de la economía, de lo que sea, pero necesitan vender sus servicios. O sea, qué mejor que tener la herramienta por excelencia para poder medir gestión, porque no es que no trabajan vendiendo todas las empresas, todos los profesionales, porque a veces dicen, no, porque el otro día discutí con una contadora, dice, no, porque los empresarios, y vos también sos empresaria, tenés tu empresa, tenés empleado, tenés tu estudio, tenés tus clientes, vos vendés tus servicios. Estás mencionando, vos estás mencionando algo que es clave, que nosotros fue parte de lo que observamos, que después dio lugar al proyecto, que es que, como en otras industrias, dentro del sector legal, hay un, hay un, hay una ruptura muy grande, hay un cambio generacional muy grande, hay un cambio cultural muy grande, eh, eh, acostumbrados a los fríos mármoles y las columnas cerridas del derecho, el abogado de hoy tiene otra dinámica, tiene otras necesidades, eh, una de las cosas que a mí en lo particular me parece más increíble es que el abogado de hoy, eh, va mucho más allá de, de la ley, de la legislación, de la fría letra, de lo que hizo un artículo, es un, es un self-marketer, ¿no? O sea, él se tiene que vender, tiene que construir su marca, tiene que mejorar la calidad de su servicio, tiene embudos de ventas, tiene, o sea, es, es increíble la transformación que está viviendo el sector legal, y nosotros un poco lo que, lo que, lo que observamos es que había una carencia muy grande en este enfoque, y también había una carencia muy grande en la dinámica de trabajo del abogado, ¿sí? Porque hoy el sector y el profesional del derecho va hacia una organización mucho más orgánica de las dinámicas de profesionales en donde compartan, comparten casos, comparten expedientes, tienen estructuras flexibles, entonces, se está empezando a abandonar un poco el, el buffet tradicional, ¿sí? Con la biblioteca de fondos con los libros, y se está yendo a algo mucho más dinámico y versátil, que, bueno, tiene que ver con la marca que intentamos construir, que también sea de paso, lo mencionamos, nosotros somos LegalSurf, nuestra propuesta es que surfeen, ¿sí? La gestión de sus casos y sus expedientes. Claro, claro, aparte, esto es gestión, cómo mido gestión, cómo mido resultados, cómo mido, podés tener, obviamente, los objetivos comerciales, porque vos podés tener un representante, como tienen asociados los estudios legales que tienen los socios, ¿no? Los socios tienen que tener su cartera de clientes también. Suena raro porque ellos no lo ven, no, no es cartera de clientes, no es, sí, son carteras de clientes, necesitas vender, necesitas facturar, necesitas medir gestión, necesitas tener el CRM, medir la eficiencia de lo que haces, entonces, en este caso, que ustedes le agreguen, que lo tropicalicen a cada profesión, en este caso a la del derecho, por supuesto, está buenísimo, pero en grupos generadores en mi empresa, tenemos cinco verticales, uno de los verticales es desarrollo e implementación de procesos comerciales, o sea, la parte dura de la venta, nos ocupamos de la venta B2B consultiva, y nosotros le hicimos los procesos comerciales a B2B, por ejemplo, en la firma de impuestos, o sea, ellos sí lo entendían, y lo entendieron que vienen, bueno, con todo el tema internacional, obviamente, pero la mayoría de las empresas de impuestos, los contadores, los abogados, los escribanos, todo, es como que no hablan este idioma, y en realidad es súper necesario, de hecho, hasta pierden clientes por no tener un eficiente control de la gestión realizada, entonces, la verdad que es buenísimo lo que han de desarrollar. Bueno, gracias Juan, la verdad que está buenísimo también poder compartirlo, y también destacar que esto no es un fenómeno que sucede solo en Argentina, no es que acá el abogado busca más flexibilidad a la hora de generar organizaciones de trabajo por un tema de coyuntura. Esto tiene que ver con un tema de un nuevo perfil, que era lo que te mencionaba antes, y es transversal a todos los países de la región, ¿no? Y cerrando un poco el concepto, nosotros vemos al abogado como un abogado emprendedor, que es de lo más interesante, si bien nosotros igual tenemos un abanico muy amplio, porque una de las primeras cosas que hicimos fue identificar muy bien los perfiles y las estructuras de cómo les gusta trabajar, y lo que vimos justamente es que quizás existen soluciones para grandes corporaciones o empresas, pero en lo masivo, en el abogado de a pie, no existía nada, entonces también un poco lo que buscamos ahí es democratizar el acceso a la tecnología dentro del sector, y también equiparar la vara, ¿sí? Porque de alguna manera brindando esto, brindando la posibilidad, como decías vos, de mejorar los procesos, la eficiencia, tener KPIs internos para medir el rendimiento de tu gestión, para mejorar el seguimiento de tus clientes, y por supuesto también llevar tus casos, tu gestión documental, de pronto le estamos dando una herramienta que realmente potencia la labor del profesional del derecho, ¿no? Totalmente. Sabes que la semana pasada me tocó hacer una entrevista con una persona que trabaja en el mundo de internet de las cosas, y algo interesantísimo era que con una simple etiqueta en los expedientes de abogados, y después pasabas el escáner y podían encontrar un expediente en un minuto. Esta gente decía, si alguien archiva mal un expediente, de los miles y miles y cientos de miles de expedientes que uno tiene, podés estar 10 días, 12 días, 15 días buscando un expediente. Entonces imagínate de eso a un minuto, es pasar un escáner y como tiene una etiqueta que va conectada como si fuese una especie de código QR, le salta y acá está el expediente hasta el que está mal archivado. Lo único que tiene que hacer en cada expediente es ponerle la etiqueta que corresponde. Poniendo la etiqueta, ya después si lo archivan mal lo archivan bien, y obviamente el otro paso es digitalizarlos y tenerlos subidos a la nube, que es la eficiencia. Pero vos habrás tenido, imagino, casos de gente que tiene que interrumpir una tarea para ir a ver un expediente, para buscar, por no tenerlo en la computadora, en el celu, en la tablet, en donde sea, podés tener acceso desde una herramienta porque ya tenés cargado el expediente. Bueno, esas cosas suceden todo el tiempo. Y mira, acompañando un poco lo que mencionás, nosotros también tenemos etiquetas, por supuesto que digitales, ¿no? Dentro de lo que son los expedientes. ¿Por qué? Porque un desafío que teníamos era que la plataforma y la herramienta sea lo suficientemente flexible para adaptarse a la mecánica de trabajo de cada uno. Y justamente el tema de la trazabilidad y las etiquetas te da una posibilidad muy fuerte de segmentar la información y empezar a tener métricas también. Porque de pronto, en lo más tradicional, ¿no? Quizás un abogado que hace varias verticales, varias ramas del derecho, como civil, comercial, penal, a lo sumo sabía, bueno, cuántos expedientes tiene de cada uno, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con nosotros empiezan a llenar de etiquetas los expedientes y de pronto pueden acceder a, bueno, quiero ver, dentro de penal, con la categoría, no sé, delitos de intento de homicidio, con la etiqueta CABA. Empiezan a generar subsegmentación de la información y empiezan a tener un mapa de métricas que antes era impensado. Y si bien está bueno lo que mencionás del expediente físico, ese problema todavía está presente porque como no tienen ninguna herramienta para digitalizar el trabajo, lo que conocen todos es el Excel. Está buenísimo el Excel. Pero ¿qué pasa? Como decías vos, están en el Excel, tienen que salir, tienen que ir a la carpeta del Drive, tienen que buscar el documento, tienen este efecto multipestaña que nosotros un poco tratamos de eliminar, no solamente ofreciendo herramientas dentro de la plataforma, sino también integrándonos. Porque, mirá, te pongo un dato concreto. Ocho de cada diez abogados de un esquema así muy masivo utiliza Google Calendar y Google Drive. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue integrarnos, lo que generó que la app sea muy intuitiva y muy rápido de implementar. Que eso también es otra cosa, ¿no? Que es, ¿cómo detengo yo mi negocio para incorporar tecnología? Claro, tenés una interfase para cada sistema, digamos. O sea, en este caso trabajan con todo lo que es el Calendar, cómo trabajan ellos, pero si alguien tiene algún sistema determinado, ustedes, como desarrollan, hacen la interfase para que enchufe, para que conecte el sistema de ellos con el de ustedes. Exacto. Y también, o sea, ya vienen por defecto integración con Google Drive, con Dropbox, con OneDrive. Entonces, todo lo que es la gestión documental directamente se vincula a los expedientes de legal y hace todo mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando acá de un perfil que es el profesional independiente, quizá, o que tiene una estructura pequeña. Después nosotros también nos adaptamos en otros esquemas en donde las necesidades son otras. Porque, ¿qué pasa? Cuando este abogado emprendedor crece y empieza a armar su pyme y se empieza a transformar en un empresario, como decías vos, como te tocó con esta chica, empieza a tener otras necesidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la necesidad de gobernar. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para definir roles, definir permisos, auditar qué hace cada usuario, cómo controlar los permisos? Cuando empiezan a crecer, una de las cosas con las que se encuentran es esto, ¿no? Es la necesidad de definir procedimientos de trabajo, como mencionabas vos, tener buenas prácticas y tener una herramienta que desde lo tecnológico acompañe en esa reestructuración. Pero bueno, eso como para cerrar un poco el concepto de lo que me preguntabas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, lo interesante de esto es que podés tener tablero de control para cada persona o para cada área del estudio o para lo que sea. Entonces vos ya podés, como decíamos antes, medir la eficiencia, pero desde una herramienta y teniendo claro qué gestión, o sea, cada rol y función que tenga una gestión determinada, podés medirlo a través de la herramienta. Entonces me parece que es ser eficiente y trabajar desde cualquier lado y poder medir desde un celular, desde una tablet, desde una computadora, donde te quede más cómodo y obviamente acceder a la información rápidamente. Mirá, un dato que nosotros manejamos que sale de trackear la actividad de los usuarios es que más del 85% de las acciones que llevan adentro de nuestra plataforma no tienen nada que ver con el litigio. Tienen que ver con cuestiones administrativas, operativas, de seguimiento. Entonces esto es un poco lo que ocurre, ¿no? O sea, la necesidad viene más desde encontrar una herramienta que te solucione el día a día y te permite incorporar equipos de trabajo y facilitar que lo netamente es jurídico, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esa es un poco nuestra visión, ¿no? O sea, nosotros realmente lo que queremos es aportar con esto construcción de valor, ayudando a la gente a trabajar mejor para que las tareas diarias se vuelvan amenas y que esto también se vea reflejado como calidad de vida, ¿no? Esa es un poco la búsqueda que nosotros perseguimos. Muy bueno, muy bueno. O sea, es que creo que esto va a escalar después para otras profesiones o se quedan con el mundo legal, simplemente. Que ya es un mundo, ¿no? Mira, nosotros... Sí, sí, a ver. Nosotros estamos convencidos de que lo que queremos es cambiar la forma de trabajar de los abogados y en ese sentido somos... O sea, somos muy contundentes de lo que queremos de acá a 15 años, ¿sí? Pero porque realmente lo visualizamos. Ahora, antes de salir a otras profesiones, dentro del mundo del derecho hay un montón de verticales. ¿Por qué? Porque hay un montón de necesidades. Vos hoy te encontrás con necesidades de certificación de firma, necesidades vinculadas con blockchain, gestión documental, ¿sí? Nosotros nos paramos acá, pero vemos en un futuro, por ejemplo, desarrollar la vertical de todo lo que es el e-commerce, de servicio jurídico, ¿sí? O marketplace. O sea, hay muchísimo, hay muchísimo para hacer. Y también una de las cosas que nosotros estamos buscando con este proyecto es construir comunidad, generar una plataforma grande de usuarios para después, en un futuro no muy lejano, ver qué otras verticales también desarrollamos, ¿no? Claro, claro, está bueno. Sobre todo tenemos la base del derecho acá, ese derecho procesal. O sea, que si no cumple el debido proceso, pierden. O sea, por presentar algo una hora más tarde, podés perder un juicio por presentar un día después o por no incluir el término. Entonces, qué importante es tener una gestión eficiente y, bueno, y cómo medirla. Y, bueno, justamente con las herramientas que la tecnología nos da, y en este caso con lo que ustedes desarrollaron. Sí, total. Pero, bueno, yo creo que igual falta todavía, ¿no? Pensá en los pibes que tienen 20, 22 años, que están haciendo la carrera. Esto es de acá a 10 años. Nosotros, dentro de esta visión que yo te compartí a largo plazo, vemos un crecimiento muy fuerte en América Latina, vinculado a todo lo que son las startups. Vemos un cambio generacional muy grande dentro del sector legal y un poco lo que queremos hacer es plantar bandera en esto y ser precursores, ¿no? Eso es lo que estamos hoy persiguiendo. Por eso también tenemos una versión gratis, que esto también está bueno mencionarlo. Nosotros no buscamos rentabilizar con el usuario de a pie. Nosotros tenemos nuestro esquema más orientado al B2B, como mencionabas vos al principio, más comercial. Hoy cualquier abogado puede bajarse la app, crear su estudio en la nube, digitalizar hasta 50 casos y trabajar sin tener que pagar nada y mejorar el seguimiento de los clientes, la gestión de sus horarios, la comunicación vía WhatsApp con su cliente, la gestión documental con las integraciones, la digitalización de expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el aporte que nosotros buscamos hacer al sector el día de hoy. Qué bueno. ¿Y cómo están monetizando y que tienen planes diversos de acuerdo a cantidad de casos, expedientes o límites de archivos? O sea, ¿cómo es la monetización de la herramienta? ¿Y cómo está armada la parte comercial de ustedes? O sea, ¿cómo atacan justamente al mercado? Bien, bueno, fue un viaje, porque la realidad es que nosotros partimos primero, como toda startup, aplicando el método científico, de decir, bueno, partimos de un hecho observacional, tenemos que validarlo, que fue armar nuestro MVP, y una vez que estábamos ahí y empezamos a validar cosas, empezar a pivotear para, por ejemplo, lograr el market fit, que es ver dónde encajaba el producto, un montón de cosas. Al día de hoy seguimos pivoteando con los planes y precios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos jugando con eso, midiendo el pulso, tratando de buscar algo que sea universal a todos los países. Se hace muy difícil porque cada país tiene su circunstancia macroeconómica. Por ejemplo, nosotros, uno de los primeros países donde comenzamos fue Colombia. El año pasado, ellos en ese momento estaban en una especie de devaluación, lo que generaba incertidumbre y dificultaba la conversión. Después decidimos, por ejemplo, empezar por Perú y México, donde tienen una relación contra el dólar en su moneda local muy sólida, lo que hacía que la adopción y la contratación sea muy fácil. Pero bueno, hoy nuestros planes son estos. Tenemos la versión gratis para el usuario de a pie, de a pie, que tiene hasta 50 casos gratuitos, que si llega a los 50 y encuentra el límite, puede borrar uno y puede crear otro. Ahí lo decidirá él. Incluso se puede descargar los expedientes y crear nuevos. Después tenemos un plan que nosotros le llamamos B2C porque es de alcance más masivo, que es para el estudio pequeño-mediano, que es un estudio donde ya tenés 5 personas, 10 personas, empezás a tener una jerarquía interna, roles. Para esos casos tenemos un plan de 50 y 100 dólares, dependiendo la cantidad de usuarios y expedientes. Pero para darte una idea, el plan de 50 dólares incluye 5 usuarios y 1.000 expedientes, lo cual es más que suficiente. El promedio, más o menos, por estudio, es de 400-500 casos. Y después sí tenemos un esquema más corporativo, más B2B, donde ahí se analiza necesidades en concreto. Pero si bien tenemos esa vertical mucho más ad hoc de hablar con el cliente y estudiar la necesidad, nosotros lo que buscamos es ser un SaaS 100%. O sea, que todo aquel que quiera ingresar en la plataforma se encuentre con un plan pensado para él y no tener que ir a algo muy específico de uno a uno que nos imposibilite escalar. Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Es escalar a todas las organizaciones de manera continental. ¿Y si es lo mismo acá que en Colombia o hay que cambiar determinadas cosas justamente por aspectos legales o como es una herramienta generalista, se adapta solo, es súper amigable y se puede utilizar en cualquier lado? Mira, el objetivo del día 1 fue que sea súper adaptable a la necesidad individual de cada uno, lo que hace que sea súper flexible. El mundo del derecho siempre tiene dos partes, ¿viste? Tienes un demandado y un demandante, un comprador y un vendedor. Siempre, de alguna manera, el abogado, el notario, siempre es un intermediario. Entonces, la estructura es la misma en todos lados. Después, la herramienta tiene la flexibilidad de que lo apliques como más te resuelve la vida. Lo que sí vemos la diferencia es en el usuario, ¿sí? Siempre lo decimos, o sea, Argentina es el país donde más cuesta quizá convertir clientes por un tema de dólar, peso argentino. Igual tenemos un plan especial, pero el usuario argentino es un avión. El usuario argentino es súper user-friendly, es usuario de tecnología. Quizá podemos decir que es la coyuntura, que es la cultura, que es la situación de crisis que genera esta capacidad de adaptarse ante todo, pero la realidad es que el argentino es un avión. Pero también la realidad es que internet y este tipo de herramientas como las que estamos desarrollando nosotros, sobre todo las redes sociales, equipara mucho el nivel. Hoy ves abogados de Colombia, de México, de Perú, de Chile, Argentina. Todos generan contenido, todos buscan construir su comunidad en redes sociales, todos usan herramientas para digitalizar su gestión. Entonces, la realidad es que está muy parejo, pero bueno, a mí en lo personal, esto es de lo que más me apasiona, el proyecto, que tiene que ver con entender de fondo cuál es el cambio que hay, independientemente de la tecnología, porque si nosotros fuéramos LegalSurf hace 500 años atrás, estaríamos quizás siendo una máquina de escribir. Entonces, a nosotros lo que realmente nos gusta es abalanzarnos sobre la transformación del sector de acuerdo al momento de la historia en el que estaba, que hoy nos llevó a construir esta app que busca escalar. ¿Cómo nace el emprendimiento? ¿Tenés socios? ¿Cómo fue la idea de crear esto? ¿Ya venían, tenían otro emprendimiento, otra cosa? ¿O es el primer emprendimiento de ustedes? Sudando sangre. Sudando sangre, Juan, porque... Yo tuve un montón de proyectos y esta es mi tercer startup. No quiere decir que las otras fracasaron, sino que todo es un aprendizaje y nadie tiene éxito de primera y nosotros estamos lejos de pensar que tenemos éxito porque en realidad nuestros objetivos son otros y vamos por mucho más. Lo que sí nos está pasando es que se está haciendo realidad mucho lo que veníamos proyectando. Pero bueno, la realidad es que el proyecto nace, te diría, de forma fortuita. Yo ya venía con ganas de emprender, sabía que quería emprender dentro del mundo startup y en unas vacaciones en Brasil, en Río Janeiro, hablando con un abogado argentino en un puesto de la playa, tuvo que volver al hotel porque tenía que consultar algo del trabajo. Yo no lo podía creer. No podía creer. Fue ahí que nació la idea. Por eso también todo este universo que nosotros construimos, vinculado al surf, la playa, tiene su origen un poco en esa anécdota, si bien después nosotros lo anclamos desde otro lugar, que tiene que ver con esto de sustituir como un concepto de la versatilidad y la capacidad de adaptación. Qué bueno, qué bueno. La verdad que son lindas las anécdotas y está buenísimo como son los comienzos de los desarrollos. ¿Y cuál fue el escollo más grande a superar? Ustedes estuvieron en otros países y en la Argentina, o sea, como una startup, como una pyme, como quieras llamar, como emprendimiento. ¿Qué les costó acá? ¿Qué les costó en otro país? Como diciendo, sí, mira, tuvimos estas barreras de entrada, pues en todos lados pasa, ¿no? O sea, no es por una cuestión argentina solamente. Sí, yo creo que el mayor desafío es resolver un problema, ¿sí? Porque vos vas validando, vos vas construyendo un producto y vos vas resolviendo problemas, pero siempre surgen cosas. Entonces, nosotros internamente decimos que nuestro producto es un beta eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca va a terminar, porque el mercado es dinámico, porque las reglas del juego cambian todo el tiempo. Entonces, eso nos va a demandar una transformación constante, ¿no? Pero el verdadero desafío tiene que ver con eso. Tiene que ver con resolver un problema real de forma contundente. Y después, bueno, una de las cosas que a nosotros más nos interesaba era lograr la recomendación, el boca a boca, ¿sí? Y, bueno, eso por suerte terminó sucediendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde la rueda da la vuelta. Uno está muy acostumbrado a tener sus indicadores, su crecimiento, no sé, la conversión de clientes, etcétera. En realidad, los verdaderos indicios de crecimiento no vienen de los números en un tablero, sino que vienen de una reseña que te deja alguien así, de un cliente que viene súper recomendado, de cerrar un acuerdo. Nosotros internamente siempre festejamos cada pequeño logro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos justamente es salir de los fríos de los números para tratar de materializar el cambio que estamos logrando, que ese es el desafío, ¿no? Independientemente del startup y el mercado y el usuario, es cómo uno acompaña internamente ese crecimiento. Entonces, tomar conciencia, tomar conciencia real de lo que se hace y del momento en el que se está, yo creo que es un desafío muy grande que me ha llevado a mí en lo personal y a todo el equipo a buscar una transformación personal también todo el tiempo, porque es imposible lograr lo que uno se propone sin transformarse uno primero, ¿viste? Siempre hablamos, ¿no? Esto termina siendo una materialización de la persona que detrás se está empujando todos los días para hacerlo realidad. Total. La verdad que un lujo, Nicolás. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Felicitaciones por el proyecto y aparte, bueno, muchos éxitos, pero muy bueno que hayan enganchado ese nicho y dijeron vamos a especializarnos algo que no utilizan. Cuando leí el caso de ustedes que íbamos a estar entrevistando, me encanta, aparte, bueno, que abramos los ojos de la venta a todas las profesiones, así que, y con las herramientas que corresponden. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, Juan, de mi parte también agradecerte a vos, a todo tu equipo. Fue un placer. A nosotros una de las cosas que más nos gusta es poder compartir lo que estamos haciendo, porque realmente creemos en el proyecto, sabemos que tenemos mucho para dar, así que, bueno, esperamos encontrarte de nuevo más adelante. Sí, sí, por supuesto. Tenemos otros productos, hacemos LinkedIn Live, tenemos Vivos en LinkedIn, que es otro tipo de entrevista en otra herramienta, como vos estás en el mundo también de las herramientas, pero ya vamos a estar en contacto porque Tincho nos copia los WhatsApps y después te contacto en privado y seguimos. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Juan, buenas tardes. Y éxito. Hasta luego. Saludo para ti. Muchas gracias. Vamos.